Nuestra ciudadanía ha integrado con naturalidad la necesidad de ser autosuficientes energéticamente. Por lo tanto, creo que esa conciencia en Navarra ya existe. Y las renovables gozan en Navarra de una enorme aceptación social. Pero además, como bien decía también la ministra, hemos sabido hacer de la necesidad virtud alrededor del fenómeno de las renovables, pues se ha generado en esta comunidad un sector económico muy potente que genera empleo en miles de personas en nuestra comunidad. Hay un ecosistema empresarial, investigador, docente, que nos ha ayudado a generar progreso y a generar desarrollo y a generar talento. En Navarra hemos hecho también la tarea en innovación. Somos la tercera comunidad española con mayor inversión en IMAX de más y por habitante. Cerca de 5.300 investigadores e investigadoras están trabajando en nuestras universidades, en nuestros centros tecnológicos, en empresas también en distintas áreas y también en la búsqueda de maneras más eficientes y seguras para generar esa energía limpia. Yo creo que estamos consiguiendo avanzar. Y sin ser triunfalistas, creo que estamos en el camino adecuado. Tengo algunos datos que hemos conocido también con el informe, que ya refleja el creciente liderazgo global de nuestro país, de España, en el desarrollo e implantación de un nuevo modelo energético más verde y justo. Hoy somos el primer país del mundo en porcentaje de energía solar en el suministro eléctrico. También es un éxito de las empresas, David. Y cada vez más innovadoras, pero también cada vez más comprometidas, comprometidas con la sociedad. Porque ya no hablamos solo de la rentabilidad respecto a los costes y a los beneficios. Hablamos también del impacto que tiene con la sociedad. Y por supuesto, también las administraciones públicas. Las administraciones públicas que hemos entendido que las mejores decisiones son aquellas que tomamos de la mano de la ciencia y del conocimiento.